Vuelvo totalmente reformado, finoculto y educado y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición en esta mi humilde canción. Enchufa, 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 enchufa. No te olvides de enchufar. Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y que dejen de huella, que compre por aquí, que compre por allá, dejen de huevear y vayas a enchufar. ¿Beni? Ay, ay no. Hola huevón, que está enojado, huevón, que está endeudado, huevón, que está cagado, huevón, que está metido, huevón, que está enmargado, huevón, que está cansado, huevón, que está pajeado, huevón, que está estresado, huevón, que está encarillado, huevón, que está preocupado, huevón, que está bajoneado, huevón, que está arregido, huevón, que está huevonao, huevón, que está como la huevue, huevón, que tiene la cagada. Enchufa, 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 enchufa Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y empiecen a enchufar El consumismo no tiene acorralado y hasta el pitufo tenemos bajoneado Enchufa, 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 enchufa rico mi amor Ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué Estaba equivocado, me estaba encarillando, no estaba enchufando Estaba callampeando, estaba callampeando, estaba equivocando Me estaba encarillando, no estaba enchufando, que estaba callampeando Que soy huevón, que soy huevón, que soy huevón Ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué Estaba equivocado, me estaba encarillando, no estaba enchufando y estaba callampeando Enchuva, enchufa, 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 enchufa Vení, vení, te voy a decir un secreto, ven, shhh, no callampes Enchuva, enchufa, 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 enchufa Enchuva, enchufa, 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 enchufa En síntesis, enchufa